web y juega hoy octubre 19 2015 aunque muchos empresarios en colombia ven el tema de las dotaciones industriales como una obligación que tienen de dotar a sus empleados con camisetas camisas de trabajo gorras calzado overoles más que una obligación deberían ver estas dotaciones como una oportunidad de poder transportar lo que es su industria de su empresa hacia el exterior para que la gente pueda entender exactamente exactamente el concepto que ustedes quieren vender o el servicio que quieren ofrecer desde la época de los 80 que veíamos esta famosa película de los cazafantasmas de ghostbusters veamos como aún en esa película estos cazadores de fantasmas en esa película imaginaria usaban unos uniformes que los identificaban como cazadores de fantasmas tenían sus calcomonías acá en los hombros aquí también sus camisas con cierre pero sin ir hasta el extremo ya de uniformar a la gente con estos atuendos casi que de halloween el tema de la dotación tomando el tema en serio este vital importancia para que cuando un empleado de sus empresas esté en el exterior ofreciendo sus servicios transportando material que ustedes venden a otras empresas la gente al interior de donde ellos ingresan los puedan identificar como realmente empleados de su empresa y obviamente el decoro el estado de estos uniformes que no estén desteñidos que no estén rotos da una primera impresión a la gente de la empresa que estableciendo el servicio de la que todo entra por los ojos y estamos con el tema de las dotaciones industriales o las dotaciones comerciales porque en el día de hoy muchos clientes que han llegado hoy o nunca estampados hoy o nunca han preguntado sobre cómo deberíamos o qué tenemos para ofrecerle a las empresas de medellín para que sus empleados se vean como un millón de dólares tenemos camisetas tipo polo con botones tenemos camisetas cuello redondo cuello B tenemos camisas de trabajo gorras blue jeans en fin tenemos un sinnúmero de productos que estamos ofreciendo con algo que es muy importante el estampado que usamos para estas prendas es un estampado en plastizón que evita que con el lavado con el uso estas prendas pierdan ese estampado y ese estampado se destiña se decolore o se agriete y esto es uno de los trucos en los cuales pasamos ese servicio a nuestros clientes en el gremio con el tema de la estampación que sea un estampado que pase cientos de lavados que sean lavadora o a mano para que quienes nos compren estos productos no tengan que cada semana venir a sacar más camisetas también le estamos ofreciendo camisetas de mejor calidad porque la inversión que hacen ustedes en un producto que solamente les va a durar tres cuatro semanas no vale la pena mejor es comprar camisetas que aguanten más el trajín lo mismo que los blue jeans lo mismo que las camisas de trabajo así que se van a invertir en la dotación de sus empresas no sólo para que ustedes se ven a conocer de una mejor manera inclusive hay personas que compran estas camisetas ponen teléfonos domicilio gratis o el teléfono de la empresa y van por la calle y algunas personas ve dame una tarjeta de tu empresa donde están ustedes localizados es genial esta oportunidad de usar estas dotaciones que originalmente se veían como una imposición a las empresas de dotar a sus empleados como una oportunidad de catapulcar de lanzarse al mercado con diseños bien bonitos camisetas finas colores sólidos que no se definen fácilmente para que ustedes sus empleados y sus empresas se vean como un millón de dólares estamos aquí en medellín está pauso de nunca calle 43 70 37 celular whatsapp 314 625 9904 vengan aquí y nosotros le dotamos a sus empleados con la mejor calidad y los mejores estampados del comercio feliz noche